hola hola qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo de Z madridista pues como ya sabéis el Real Madrid ganó y ganó bien al Betis el rey equipo mejoró bastante no abordó el fútbol pero sí que hay que reconocer que tras los tres primeros partidos de liga que fueron bastante pobres los blancos mostraron un nivel más que aceptable en el último partido eso sí todavía el equipo tiene muchísimo margen de mejora y Ancelotti tendrá por delante un parón de selecciones para trabajar más con su equipo que con los jugadores ya que muchos van a estar concentrados con sus respectivos países pero es un momento de reflexión es un momento para desde luego buscar dónde se puede mejorar y es un momento para seguir ajustando un equipo que debe de seguir mejorando durante los próximos partidos Ancelotti se ha cansado de repetir en diferentes cosas que el problema estaba detectado que llegaba el momento de encontrar solución por ejemplo contra el Betis se vieron avances de rendimiento en ataque por primera vez cada jugador atacó por su correr es decir Rodrigo por la derecha Vinicius por la izquierda Mbappé por el centro y yo creo que que ahí es una de las claves de la mejoría que se han repartido muchísimo mejor los espacios dentro del del ataque del Real Madrid Ancelotti siempre le ha gustado lo que es que los jugadores de arriba jueguen libres que busquen sorprender que sean ellos los que los que se busquen la vida pero debido al mal inicio de liga y que los jugadores se acopla se estaban todos situados en la parte izquierda ha tenido que meter mano creo que es el momento de que Ancelotti meta mano que se buscan los mecanismos que después en un futuro esos mecanismos le permitan a los jugadores tener una mayor libertad dentro del terreno de juego pero ahora sí que es verdad que que Ancelotti tiene que poner ha tenido que poner un poco de orden y situar a cada uno en su sitio lo que está claro que todavía deben de seguir creciendo para poder competir por todo en una temporada que va a ser tremendamente exigente y yo creo que Ancelotti en este parón de selecciones es lo que va a hacer es enfianzar ideas y trabajar prácticamente algo que cuando está la competición pues es es muy complicado porque el Real Madrid juega cada cada tres o cuatro días y es bastante complicado trabajar entre semana es cierto que le van a faltar hasta 12 internacionales mientras que encima tendrá la ausencia de camadinga bellingham vallejo álava mendicho mení y ceballos por lesión no obstante podrá trabajar junto a los suyos con tranquilidad que no encuentra en el día a día y ya digo va a ser más un trabajo de equipo que un trabajo con los con los jugadores porque con 12 internacionales que falten en la plantilla va a ser muy difícil poder trabajar pero si va a poder trabajar con su equipo con su equipo técnico para seguir buscando soluciones al equipo de momento Ancelotti ya consiguió control Betis que el compromiso defensivo subiese notablemente se le dio el equipo muchísimo mejor sobre todo el cambio de actitud durante los primeros partidos al Madrid parecía que estaba un poquito despistado que no 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 iban que estaban como todavía en pretemporada y ya uno de los aspectos desde luego que más preocupaba al italiano y que más ha recargado siempre la rueda de prensa y lo que está claro que sin el compromiso de todos atacantes defensores va a ser imposible competir el bloque siempre ha sido y será la clave del éxito de este equipo lo ha demostrado el Real Madrid durante los últimos temporadas que cuando el equipo ha jugado junto y el equipo ha ido siempre a una el Real Madrid ha conseguido siempre sus objetivos otro aspecto yo creo que en el que debe trabajar Ancelotti esta semana es en la colocación de sus futbolistas yo creo que el italiano es plenamente consciente de que se descolocan en alguna fase del partido lo que complica notablemente siempre el trabajo defensivo mientras que hace mucho más lento y previsible el ofensivo con lo que están y los que irán llegando a medida que acaben de jugar con sus países pues yo creo que que Ancelotti irá trabajando sobre todo en este aspecto que es el en el que se pierde demasiado fácil en la posición en el terreno de juego y eso hace que el balance de defensivo muchas veces sea muy difícil de hacerlo correctamente y yo creo que en el resto que muchas veces estamos diciendo que el equipo que el equipo físicamente no está bien pero yo creo que el equipo físicamente está en el proceso que quiere Antonio Pintus yo creo que que desconfiar de Pintus es una locura es verdad que el Real Madrid no ha podido trabajar la pretemporada todo lo que yo imagino que el preparador físico hubiera querido por la incorporación más tarde de todos los internacionales pero 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 bueno yo creo que físicamente al Real Madrid no se le ve tan mal en la segunda parte siempre mejora y eso quiere decir que el equipo físicamente tampoco tampoco es un problema yo creo más de actitud y de un problema futbolístico que un problema físico y yo creo que el compromiso del equipo no es que se se diga perdido ni muchísimo menos en el vestuario parece que todo funciona bien que es una auténtica familia yo creo que lo que ha fallado se llama fútbol y una serie de ajustes tácticos que poco a poco se irán solucionando durante durante la temporada aún así aún así creo que el Real Madrid irá creciendo también en lo físico y eso irá solucionando algunos problemas que estamos teniendo en este inicio de temporada pero lo más importante es que el Real Madrid encuentre su fútbol y esos ajustes tácticos que hagan que el Real Madrid sea un bloque mucho más sólido que lo que ha demostrado en estos primeros partidos yo creo que durante la temporada el equipo irá creciendo irá mejorando y todos estos problemas que han habido al principio esos desajustes defensivos que el equipo se partía en el centro del campo que los delanteros no presionaba y yo creo que todo eso se va a ir solucionando no creo que sea un problema muy grave pero sí que es un problema que ha dado malos resultados en este inicio de liga lo que sí es cierto que en el momento que el Real Madrid empieza a funcionar como un bloque la calidad va a salir desde luego porque cuando tú tienes una solidez defensiva recuperas muchísimo antes la pelota y genera muchísimo más fútbol ofensivo al final todo se irá solucionando porque como sabemos en el momento que llegan los resultados el fútbol también llegará como dijo jorcio verdano el fútbol es un estado de ánimo y ahora mismo el Real Madrid tiene que recuperar esa ilusión que parecía perdida a principio de temporada bueno esto ha sido todo si os ha gustado el vídeo dadle un like y compartir y por supuesto si queréis más noticias como esta suscribirse gratis un saludo madridistas y hasta el próximo vídeo y y y y y y